¿Cómo obtener la tarjeta confidencial? Solo tienes que seguir los siguientes pasos. Ingresa a Tesoro en Línea a través de nuestro portal web www.bt.gov.ve. Despliega el menú Servicios y selecciona la opción Tarjeta Confidencial. Selecciona Solicitud e ingresa los datos que te piden. Recuerda tener a la mano productos tales como tarjetas, chequeras y número de cuenta. Una vez generada, activala, imprímela, recórtala, dóblala y listo. Tu tarjeta confidencial ya está disponible. Tenla a mano y realiza tus operaciones bancarias. Y siga disfrutando de nuestros productos y servicios. Para más información visita nuestro portal web www.bt.gov.ve Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!